¿Qué es la compañía de trabajo de co-diseño y colaboración? Nosotros somos una compañía con una filosofía de trabajo de co-diseño y de colaboración y siempre estamos tratando de conseguir esos talentos locales para llevarlos a un producto y mostrarlos alrededor del mundo. Un zapato como Shoe sea realmente hecho por manos colaboradoras e industrias colaboradoras. Hablamos de colaboraciones desde el insumo, desde la mano de obra, desde la parte creativa, de todo ese rol. Shoe como tal es una marca de origen holandés. Su dueño, fundador Merantentaye, vino como exploración y vino a generar industria en Colombia y a creer realmente en que un producto 100% local, mano de obra, materias primas, y talento creativo sea apto para llevar alrededor del mundo. El producto Shoe tiene varios pasos. Como tal, el primer paso para la elaboración del calzado es el trabajo con una orma. Esa orma es una reproducción de un pie y fue elaborado y diseñado para que nos sirviera para un mercado unisex. O sea, con las medidas y las dimensiones aptas para que fueran para hombre y para mujer. Una parte es que se compra en el mercado, el material de alta calidad, pues de alta densidad que llaman. Otra parte es reciclado, formas viejas que compran, se vuelve, se limpian y luego se recupera, puede ser un proceso de molido, todo eso, vuelve y se toma el material. El primer proceso es el de inyectado. O sea, que el material que se recupera se funde. Una máquina que trae una temperatura muy elevada, entonces el material se funde y se inyecta en unos moldes que ya están diseñados para, de acuerdo a la orma que se va a fabricar, cada orma, cada tipo de orma tiene un molde diferente. A partir de una suela o de una foto de un zapato, hay un señor que se dedica exclusivamente a fabricar ormas de acuerdo a una especificación que un cliente le dé, ¿cierto? Las ormas son distintas para cada tipo de zapato, hay una orma específica. Si es una orma de hombres, si es una orma de damas, si es una orma de niños. Es como una especie de torno, va copiando, en base a ese modelo físico de patrón, va copiando una orma. Y hay otra máquina que es más moderna, que ya no trabaja con un modelo físico, sino que trabaja con un programa, ya un programa establecido, que ya nosotros manejamos, pues, que copiamos la orma, pero todo ya no es un modelo físico, sino un modelo digital o virtual. Si es una persona encargada de pulir la orma, de acuerdo a la punta, la parte de atrás, de quitar el sobrante de la orma que le queda, y la pule, para que la orma ya quede finalmente terminada. Yo calcularía que un día normal de trabajo podrían ser 150 o 200 pares diarios, una jornada laboral. Tenemos también a silicaucho, que es el proceso de la parte de la suela. Las suelas, como tal, tienen infinidad de diseños, pero en este caso, como tal, hemos trabajado mucho en la parte de flexibilidad, de confort, del insumo del caucho como tal, que es 100% caucho, y de las propiedades de que sea un calzado liviano. ¿Cómo empezamos todo el proceso de fabricación de una suela? Buscamos las mejores materias primas, en estos momentos podemos ver, hay caucho natural, hay caucho sintético, y hay varios productos para la fabricación. El caucho natural, este caucho, que es de plantaciones nacionales, los cauchos sintéticos, que sí son importados, que son la mayor parte, son derivados del petróleo. De aquí, llevamos a dosificados, que es formular, es separar todos los productos en una fórmula, es ubicarlos en una canastica, para ya llevarlos al molino, y mezclarlos. Después de mezclar, tenemos acá el caucho crudo. El compañero, se encarga de pesar, para cada tipo de suela, y para cada talla, y para cada referencia. Ya se pasa para acá, para las prensas, que es donde empieza el vulcanizado. Por ejemplo, este tipo de formulaciones, está libre de unos compuestos, para poder exportar. Tú sabes, un 39 no pesa lo mismo, que un 40, un 41 no pesa lo mismo, que un 42. Lo que hacemos acá, este tiene ya el peso, y él lo distribuye en el molde. Para poderlo meter a la prensa. El molde en estos momentos, está a 160 grados. Lo vamos a meter en la prensa, le vamos a aplicar 2.000 libras de presión, y 5 minutos de tiempo. Después de ya tener las suelas vulcanizadas, se pasa a pulido. Este es el refilado, para quitarle, para quitarle todo el excedente. Toda esta rebaba. Esta es una suela de calles, es muy cómoda, para usted caminar. Y la volteamos por el otro lado. Todo esto, además, de que forma como unas burbujas de aire, que dan comodidad, también nos sirven, para economizar material. ¿Qué propiedades buscamos? Una buena resistencia a la abrasión, que es al desgaste. Una buena flexión, para al caminar que sea más cómodo. Zapato de fútbol, por ejemplo, el guayo, es una dureza muy alta. Mientras que un zapato de calle, es una dureza más suave, para la comodidad. Luego viene la parte de la búsqueda, de esos insumos locales, o de esos insumos netamente colombianos, porque es una de las pretensiones, que el zapato esté libre de productos importados. O sea, es una de nuestras filosofías, conservar el mercado local, en insumos y en mano de obra. ¿Qué propiedades buscamos? Tenemos a Giorgio Sport, que es nuestro manufacturero, el cual ha trabajado duramente, con la selección de su personal, y tiene dentro de su compañía, cabezas madres de familia, personas que han estado en un desarrollo de superación, y como tal, personas que han crecido dentro de Giorgio Sport, en su profesión. O sea, que arrancaron de pronto, haciendo unas labores más manuales, y ahorita como tal, con sus estudios, y con el apoyo y con todo, ha generado eso. Eso es algo que nos gusta mucho en Shum. O sea, esa mejora de infraestructura, no solamente a nivel de maquinaria, tecnología, de procesos, sino también del apoyo a la gente, y de sacar adelante la parte social. Pero además, esta empresa tiene unas condiciones, que esta empresa no paga salarios mínimos. El término salario mínimo, no existe en Giorgio Sport. Una razón fundamental, porque al final del ejercicio, el día que tenga que despedirme de esta vida, seguramente, yo sé que en el cajón no van a caber, ni las hormas, ni las máquinas. Simplemente, yo pienso que cuando no hace empresa, uno tiene que tener una función social importante. Equilandes es un proceso, digamos que un capítulo de esta gran película. Tenemos una referencia que se llama Eco-Friendly, que está elaborada con 50% de PET y 50% de residuos de textiles industriales. Nosotros somos pioneros en Colombia, somos los únicos que hacemos tela a partir de dos fibras recicladas. Hacemos una tela 100% reciclada, 50% de botellas plásticas PET post-consumo, las botellas de gaseosa. Y cogemos el retal de la confección, los sobrantes de la confección, lo que queda en las mesas de corte, cuando hacen camisetas o confección, se abran unos pedazos, unos retazos. Los clasificamos por color, que eso es lo bonito. Los clasificamos por color y eso es lo que le da el color a nuestra fibra y a nuestras telas finalmente. Cogemos ese color y lo juntamos con una fibra que es blanca, que es de la botella y es una fibra blanca. Y lo pasamos por un proceso de limpieza y apertura dentro de las máquinas y luego pasa a lo que se llama las cardas, que es donde se estira la fibra para luego sacar los tambores, que es lo que después llevamos a la hiladora y sacamos ya el hilo. Con el hilo ya se va a una empresa, a otra empresa de nosotros, que es una tejeduría, y los telares son telares de tejido plano. Tenemos 12 colores estándares y de esos 12 colores nosotros podemos dar más de 120 colores en la mezcla de los colores. Esta es la tela que inicialmente ha utilizado Shoe, pero no sería la única, podría tener muchísimas otras telas, muchos otros colores como lo pueden observar. Pero esta es la que ellos decidieron para su empaque, que es un empaque súper bonito y muy con la tendencia actual del uso de no plástico. Nos reinventamos. Entonces lo bonito y la innovación es que coger unas máquinas que eran para otro uso, para hilar una fibra natural, como es el algodón, pareja, sin esos recortes, y coger esas mismas máquinas que utilizaron eso y adaptarlas para que utilizaran dos materiales de desperdicio, donde hay que jugar con todo lo que es un desperdicio, eso es lo bonito. Entonces digamos que con Shoe hacemos la llave perfecta. La marca lleva hace dos años, se instaura en el 2014 con la Talent Conference y llevamos dos años y ha sido muy sorpresivo el impacto. Shoe es una marca muy especial porque lleva su producto alrededor del mundo contando historias. Por ejemplo, aquí en mis manos tengo la referencia Urabá, ese producto es 100% colombiano, todos los recursos y el talento 100% colombiano y está hablando de toda la parte de la producción bananera de Colombia, de toda la parte del Urabá. Todos los diseñadores generalmente se basaron en esa biodiversidad, en el trabajo de lo hecho a mano, en experiencias personales que hubieran tenido. Entonces la colección en este momento cuenta con unos básicos que están elaborados en telas de algodón y digamos que los que se roban el show o los que tienen todo ese cuento, esa historia por contar de Colombia, los elaboraron diseñadores que fueron seleccionados de toda Colombia. Tenemos diseñadores de pasto, tenemos diseñadores en Bogotá, también tenemos poetas aquí en Medellín, etc. Pero todos con esa particularidad de ese alto color, esa historia por contar, este por ejemplo es la referencia Andes, está elaborada por la abstracción que hizo el diseñador de la parte de las montañas y digamos que también tiene ese trasfondo decolorido de algunos textiles o algunos tejidos hechos a manos con la parte precolombina. Nosotros lo que hacemos es sacar un zapato que nos habla sobre el café y mostrarle al mundo ¡Ey! Esto es Colombia, esto es calidad, esto es el café, esto es nuestra historia. Es mucho más de lo que usted está acostumbrado a escuchar de lo que es Colombia. Y también desestigmatizar. En el propio Colombia que nosotros no podemos tener un producto de excelente calidad y de un tipo de exportación como lo es nuestro centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!